Hola amigos, en este video vamos a aprender datos curiosos sobre los animales Para que puedan aprender el nombre de los animales de forma divertida Empecemos con el primero El corazón del camarón se encuentra en su cabeza En realidad son tan pequeños que la cabeza y su corazón lógicamente están muy cerca Una vaca da cerca de 200 mil vasos de leche en su vida ¡Wow! Las explotan mucho, ¿no creen? La mordedura de un oso pardo es tan fuerte como para romper una bola de bolos Por eso son tan peligrosos Nutrias marinas se toman de las manos tras duermen para no apartarse ¡Qué ternuras! Prairie dogs, prairie dogs say hello by kissing Los perritos de la pradera dicen hola con un beso ¡Qué románticos! Flamingos Flamingos son naturalmente blancos Their diet of brine shrimp and algae turns down pink Los flamingos son naturalmente blancos Su dieta de renacuajos de camarón y algas los hacen rosados ¿Sabías que los hechos hermigueros no tienen dientes? De hecho ellos solamente comen con su lengua cilíndrica, hormigas, otros insectos Cats Cats can taste sugar They don't have sweet taste buds Los gatos no pueden probar azúcar, no tienen papilas gustativas dulces Birds Birds are immune To a hit of chili peppers ¿Sabes? Son inmunes al picante de los chiles Esto debido a que no tienen muchas papilas gustativas Así pueden comer frutos y semillas por todo el mundo Bat Female bats give birth While hanging upside down, catching the baby in their wings as it drops Las hembras murciélago dan a luz mientras cuelgan boca abajo Atrapando al bebé en sus alas mientras cae Tucans Tucans curl into little balls When they sleep Los tucanes se hacen bolita cuando duermen Female lions Do 90% of the hunting Las leonas hacen el 90% de la caza Ellas llevan el sustento a la familia Puffins Puffins use twins to scratch their bodies Los frailecillos usan ramitas para rascarse el cuerpo Curiosos animalitos Cappuccino monkeys watch their hands and feet in urine Los mono capuchino lavan sus manos y patas en su orina Uy Pigs Some pigs in China Are the size of bears En China algunos cerdos son del tamaño de osos polares Bueno, por acá también hemos visto cerdos muy grandes, ¿o no? Baby Tasmanian devils Make lifelong friendships Los bebé demonio de Tasmania hacen amistad para toda la vida Y eso que son animales Ham pack whales Ham pack whales use bubbles to hunt Oh, it's so interesting Las ballenas jorobadas usan burbujas para cazar Muy interesante Ostrich The ostrich's eye is bigger than its brain El ojo del avestruz es más grande que su cerebro Koalas Koalas sleep up to 2 hours a day Los koalas duermen hasta 22 horas They sleep a lot to conserve energy Duermen tanto porque requieren de mucha energía Escriban en los comentarios quién quisiera dormir como los koalas Ants Ants are able to reach 50 times their own body And 30 times their volume Las hormigas son capaces de levantar 50 veces su propio peso Y 30 veces su volumen Una maravilla Giraffe Giraffes sleep only periods of 8 to 10 minutes Las jirafas duermen periodos de 5 a 7 minutos En total unas 2 horas al día Duermen muy poco A diferencia de los koalas ¿Quién quisiera ser como una jirafa? Penguin When a penguin find a couple stay together for life Cuando un pingüino encuentra pareja Permanecen juntos para toda la vida Y ya sabía este dato Slow lorices Slow lorices are the only venomous primates Los lorices perezosos son los únicos primates venenosos Frogs Frogs can freeze without dying Las llanas pueden congelarse sin morir Rendir Rendir eyes turn blue in the winter En invierno los ojos de los renos se vuelven azules Crocodile The crocodile bite is the most powerful in the animal kingdom La mordida del cocodrilo es la más poderosa del reino animal Horse The horse is able to run within a few hours of being born El caballo es capaz de correr a pocas horas de haber nacido Squirrel Squirrels can survive the bites of the rattled snakes Las ardillas pueden sobrevivir a una mordida de víbora cascabel Wow Octopus Octopus has three hearts Los pulpos tienen tres corazones La mayoría tal vez ya lo sabían Pirates Pirates selflessly help each other out Los loros ayudan desinteresadamente a otros Hasta en el reino animal vemos ejemplos de vida Bien amigos, este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así no olviden suscribirse, manita arriba See you later, bye